León busca revancha ante Toluca en juego de la jornada 4 de la Liga MX. Apenas el domingo acaba de ser humillado por los Pumas en CU y al León le viene otro partido por de más difícil, pues ahora enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca de Nacho Ambriz en el Nemesio 10. El cuadro dirigido por el exdomador de la Fiera es uno de los serios candidatos a pelear el título, pues desde la apertura 2022 la directiva armó al equipo para pelear por los primeros puestos. Los Escarlatas al igual que los Esmeraldas solo han disputado dos partidos en este clausura 2023, pues fueron aplazados sus respectivos juegos contra Atlas y Mazatlán FC, mismos que jugarán el 1 de febrero y 24 de marzo. Luego de haber caído por goleada de 4 a 1 ante los universitarios, los pupilos de Nicolás Larcamón descendieron posiciones y van en 14º lugar con 3 puntos, mismos que lograron en la fecha 2 al vencer al Necaxa. En tanto que los Diablos Rojos tienen 4, pues en la jornada 2 empataron en casa con el América y el fin de semana fueron al Estadio Akran y luego de estar abajo en el marcador, le dieron la vuelta y vencieron 2 a 1 goles al rebaño sagrado. Desde el verano del año pasado a la fecha, el Toluca se ha reforzado fuertemente, entre los cuales se encuentran 13 fieras, Fernando Navarro, el colombiano Andrés Mosquera y el chileno Jean Meneses. Pero eso no fue todo, pues tras el fracaso del clausura 2022, la directiva le llevó a Nacho Ambriz a los jugadores que ha solicitado como Tiago Boulpi, Sebastián Saucedo, Emilio Orrantia, Maxi Araujo. También han llegado gente como Edgar Iván López, Marcel Ruiz, Brian Angulo y desde luego el guaraní Carlos, Cocolizo, González, que fue quien logró la igualada en Guadalajara y más tarde Marcel Ruiz les dio el triunfo. Pero a pesar de todo, el león que viene de caer por goleada, pero también cuenta con un buen plantel, tendrá que reaccionar el próximo domingo al mediodía en el Nemesio 10.